Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento del patio de atrás ya está con nosotros Reni Bey. ¿Qué tal Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Jorge, acá con su programa de todos los miércoles, el patio de atrás, donde analizamos nuestra relación con Estados Unidos y los temas de seguridad nacional desde el punto de vista de ellos y como situaciones geopolíticas. Hoy tenemos tres temas Jorge, el primero ya tenemos un invitado de lujo desde Honduras, él es un profesor universitario, Alex Navas, que nos va a contar sobre lo que está sucediendo con el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que está esperando juicio ante el gobierno de Estados Unidos, la Corte de Nueva York. Alex, sin más, mucho gusto, también Alex es ex Perri Center y también trabajó como asesor en la extinta misión contra la corrupción de Honduras. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas Alex? Te tenemos en pantalla, pero no sé si tiene ya. Sí, ahora sí me escuchan. Ok, hoy sí te escuchamos. ¿Cómo estás Alex? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este prestigioso medio de mis hermanos de Guatemala y bueno, hablar un poco sobre el famoso juicio que se abre el 12 de febrero de este mismo año en la ciudad de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Es quizás el juicio más importante de la historia de Honduras por los delitos que se le imputan y por el contexto histórico que esto representa. Alex, cuéntanos un poquito sobre el juicio y cuál es la percepción tuya de lo que puede suceder tanto en Estados Unidos como las implicaciones que está teniendo en Honduras, porque tú escribiste un artículo muy interesante el día domingo, lunes que publicaste en tu país. Si nos pudieras contar cuál es un poco la percepción en Honduras, cuáles son las expectativas y qué crees que puede suceder en el juicio y las oleadas que pudiera tener incluso para hermanos países como es el caso de Guatemala, si pudiera tener alguna implicación o pudiera salir algo de Guatemala. Bueno, mira, en primer lugar, para nosotros es de aclarar que para nosotros los hondureños es un tema bastante sensible, ya que es un expresidente que estuvo en máxima magistratura del país, verlo encadenado de pies y manos presentándose allá ante un tribunal también para nosotros es algo que afecta la dignidad de este pueblo. Y esto ha sido, digamos, un síntoma del debilitamiento democrático y del Estado de Derecho que se ha dado en el país. Para hacer un poco de historia, Juan Orlando Hernández, el indictment que se le hizo al expresidente, la DEA dice que lo venía investigando desde el 2004, cuando él todavía no era presidente y era un simple diputado del Congreso Nacional. Él estuvo en el poder desde el 2014 al 2022, o sea, ocho años, estuvo ahí y antes de eso, del 2010 al 2014, estuvo como presidente del Congreso. Estamos hablando de 12 años en las máximas cúculas del poder. Su hermano, Tony Hernández, fue capturado en los Estados Unidos por temas de tráfico de drogas, posesión de armas ilícitas y conspiración para traficar también estupefacientes, con mucho vínculo con el cartel de Sinaloa, igual a otros socios de este personaje y hermano del presidente. Desde 2020, algunas investigaciones que se han hecho decían que el presidente sabía que se le iba a requerir por extradición, ya que a él se le mencionó mucho en estos juicios contra personajes, por ejemplo, como Monroy, de Guatemala. Otro llamado El Rojo, Tony Hernández y Giovanni Fuentes fueron mencionados en el juicio como él, como conspirador. Por lo tanto, él sabía que iba a venir un proceso y hizo todo lo posible de las esferas del poder para mantenerse o que su partido, el Partido Nacional, mantuviera el poder. Lamentablemente, para él no ganó las elecciones su partido, sino que ganó el partido, digamos, de centro izquierda de Honduras, el Partido Libre. Y, diez días después de la asunción de la presidenta Castro, vino la orden de extradición y el presidente fue, en marzo, fue extraditado hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, digamos, en primer lugar, es un presidente, no es ningún narcotraficante cualquiera, sino que es un expresidente que llegó a las esferas del poder para utilizar todos los mecanismos del Estado para el trasiego de drogas. Eso es algo que creo que quiso hacer el famoso narcotraficante Pablo Escobar, pero llegó a diputado, no llegó a ser presidente. Y ser líder, porque así lo dice el endecimiento, líder de una cabecilla de una estructura criminal. También podemos ver de que él utilizó toda la estructura operadora de justicia, tanto fiscal general, como militares, como policías, que armaron un mecanismo combinado entre corrupción y crimen organizado. Y esto ayudó a que él se centralizara en el poder y ayudara al trasiego de drogas. Esto, como les digo, tiene consecuencias de las endemings que le prepararon al presidente Hernández en la Fiscalía de Nueva York. ¿Cuáles son los efectos realmente? Bueno, la verdad es que él tiene un panorama bastante oscuro, porque su mismo hermano fue condenado a una cadena perpetua y a 30 años de cárcel, igual que a los socios que se denominan que estaban coludidos con esa estructura criminal. Pero los efectos, fíjate, no son tanto en la sentencia, porque aquí en Honduras se está viendo mucho morbo el tema de cuántos años o cuánto va a ser la cadena o en qué cárcel de máxima seguridad va a estar el expresidente Hernández. Para mí, como profesor de ciencia política y como ciudadano, los efectos más importantes son la erosión que sufrió el Estado de Derecho y la democracia y que principalmente está sufriendo con muchas características iguales en el triángulo norte de Centroamérica. El rastro de sangre y de violencia que se dejaron en esos 12 años fueron una factura muy alta para la sociedad hondureña que tiene que pagarla, que todavía la está pagando. Que tenemos todavía infiltraciones de crimen organizado y mecanismos de alta escala de corrupción en todas las esferas del aparato público y de la sociedad. Hablando de empresarios, religiosos, sociedad civil, militares, policías, están vinculados a este tema y que esas trazas todavía las estamos sufriendo como sociedad. Y que nos ha costado todavía levantar la cabeza sobre esta situación. El juicio marcará un antes y un después de la historia de Honduras, porque en Honduras es el único país de Centroamérica que no ha juzgado a un presidente o que no ha llevado a la cárcel a un presidente por temas de corrupción o criminalidad organizada. Guatemala ya lo ha hecho con el presidente Otto Pérez, igual que Nicaragua con Alemán, El Salvador con el presidente Saca y el presidente Flores y los otros que están en Nicaragua. Y al igual que Panamá que lo hizo con el presidente Martinelli. Nosotros somos el único país que nuestro sistema de justicia, coludido con estas estructuras de poder, ha estado vinculados con crímenes organizados y que no hemos podido llevar a un presidente ante las instancias judiciales para que rinda cuentas. Digamos que esos son los efectos, un estado de derecho debilitado, una democracia fragmentada, inerte y que todavía somos, digamos, el país con mayores desigualdades, igual que con Guatemala, por ejemplo, en Centroamérica. Y con un gran retraso en temas de justicia y en temas de cumplir con las obligaciones que tenemos por la sociedad. Yo creo que eso nos va a dejar un claro raro el juicio, un claro puro el juicio. Y además, ya hablando del morbo, digamos que lo genera, también es un juicio que va a tener también otro personaje, un primo del expresidente que también está vinculado al tema de, fue policía. Y también al ex comandante general de la policía, que va a estar ahí también en ese juicio y que él se ha prestado ahora para decir que él va a ser testigo contra el expresidente Hernández. O sea, que ahí saldrán nombres y de empresarios, de políticos y eso quizás genera un poco de ambiente circense en Honduras sobre ese juicio. Alex, ¿crees que salgan nombres de gente de Guatemala y nos quedan dos minutos? Duracidamente tenemos que ir a un corte, pero en dos minutos, ¿qué crees que puede tener si es que hay algún efecto que salga gente de El Salvador o de Honduras? Porque se sabía que mucho de la carga que aparecía o que se movía durante la época de Juan Orlando Hernández terminaba en la frontera con el, digamos, por el Motagua, que es la frontera con Guatemala. ¿Tú crees o sabes algo al respecto? Yo me imagino que sí, porque uno de los testigos va a ser Monroy, que es de Guatemala, uno de los grandes narcotraficantes de ahí. Me imagino yo, porque esto es una estructura transnacional y seguramente saldrán personeros del cartel de Sinaloa, que tienen influencia en Guatemala, también en Honduras. Y empresarios políticos que colaboraron a lavar dinero y personajes que ayudaron en el traseo. Seguramente no solo de Honduras saldrán nombres importantes, sino también del área centroamericana que colaboraron con esa estructura criminal. Muchísimas gracias, Alex. Tenemos desgraciadamente que seguir y desde ya te comprometemos a el siguiente o el avance de cuando comience el juicio de Juan Orlando Hernández, que iba a ser el 5, pero ahora lo han cambiado. Muchísimas gracias, Alex. Le lo agradezco mucho. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Alex. Seguimos en contacto. Bueno, Jorge, ¿qué te parece? La gran duda que yo tengo es sí o quiénes no es sí. O sea, la pregunta es quiénes de Guatemala pueden llegar a salir en este juicio en Nueva York. Probablemente no va a ser público en el corto plazo, pero pueden llegar a salir en un momento dado o como se dice en buen chapín, pueden estar, digamos, les van a tener la colita machucada y los gringos de las agencias les van a estar invitando a tomar cafecito y decirles buenos lindos con qué me van a ayudar en temas de seguridad nacional de Estados Unidos. En efecto, esta es, pienso que va a ser un juicio interesante de seguir y, pero los juicios estos son públicos en Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, son públicos. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández lo estaban buscando desde el 2000, o sea, lo estaban comenzando a rastrear o se les puso en la mira desde el 2004 a las agencias de investigación de Estados Unidos. En este caso, la DEA, de lo que entendí de Alex. Él llega con dinero del cartel de Sinaloa a ser el presidente de Honduras, utilizando el discurso ideológico de no más comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente estaba utilizando el poder para su beneficio personal y el beneficio personal de carteles de la droga de acuerdo a la acusación. O sea, él está acusado de eso. Sí, o sea, si tuviéramos plata, pues feliz de la vida podríamos de otra forma registrarnos en el en la corte de Nueva York para poder ir a escuchar y ver qué sale de temas de Guatemala. Los nombres pueden salir o no en ese momento, porque pueden ser acusado uno, testigo uno, testigo B, testigo C, está tachado. Y solo después, porque probablemente están siguiendo la investigación hasta ver hasta dónde llega la situación. Y algunas cosas son públicas, otras cosas tachan los nombres y las afilaciones. Pero es un tema interesante, Jorge. No quisiera, porque el tiempo nos come, dejar de mencionar una pregunta que me hizo Marta Holanda, que creo de que si realmente el Departamento de Estado va a promover que se bajen a la Fiscal General. Bueno, primero, yo no soy gran fan de la Fiscal General, tampoco tengo nada en contra de ello. Pero la realidad, el gobierno de Estados Unidos es muy pro instituciones. O sea, yo no he visto ningún comunicado oficial diciendo queremos que nos bajen, que se bajen los guatemaltecos a una fiscal y pongan otra. No es como funcionan realmente cuando se entiende la burocracia gringa, que algunos llevan agua a su molino y dicen es que los gringos dicen esto, gringos dicen lo otro para su beneficio personal en este país. Son otros 50 pesos. Como me dijo una vez alguien, mira, salió un tu congresista diciendo que recibía órdenes en inglés y en la embajada hace meses que ni siquiera se le ha visto. Y lo menciono porque esa persona hace mucho tiempo se fue y era como decir muchas veces usan el nombre de la embajada o de los gringos para intentar mover la agenda política de interés personal de fulano, sultano y perecejo. Al día de hoy yo no he visto ninguna declaración del Departamento de Estado diciendo apoyan que se haga esto o que se haga lo otro. En lo que sí estaban sumamente interesados porque era un objetivo de su política exterior era ampliar y fortalecer la democracia y en eso era una transición democrática tranquila. El pueblo de Guatemala había elegido dentro lo que estaba en ese cartón de lotería a que querían a Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala. Eso era lo que había salido y ahí se le iba a acompañar. Pero desde el 15 de enero ellos no están mirando meterse a sacar a fulano o a meter a sultano. Ellos lo que estaban mirando era apoyar la transición democrática y la voluntad del pueblo de Guatemala elegido en las urnas. Eso es todo mi comentario, Jorge. No sé si quieres agregar algo más que tenemos tres minutos para hablar de las primarias de New Hampshire. Pues pienso que es una visión así muy romántica la tuya. Yo sí creo que sí hacen algunas llamadas como mínimo. Mira, puede ser, pero hay que recordar también que el nuevo embajador de Estados Unidos viene ahorita en febrero y ahí cambian las situaciones, los temas. Y también, Jorge, ha habido un gran error en la época del gobierno pasado, realmente en los últimos años, de que han mandado a pésimos embajadores porque eran cuates, amigos o que estaban jugando un tema ideológico o personal, no un tema de realmente hablar con el idioma y el lenguaje que entienden los estadounidenses, especialmente la gente de seguridad nacional. Y eso es lo que están pagando en este momento. Ahí vemos qué pasa en estos días, pero el nuevo embajador viene ahorita en febrero. No sé exactamente cuándo viene, pero nosotros que fuimos al evento del día 15 en el Palacio Nacional, donde ahí aprovecharon un pedacito de tiempo y un espacio que les dieron, dijo claramente el embajador que venía en febrero. No dijo la fecha, pero el nuevo embajador ya viene. Sí, a ver, a ver qué pasa. Bueno, y ahora sí vamos a los últimos tres minutos a New Hampshire. Bueno. ¿Qué por cierto fue donde yo estuve hace un par de meses? En New Hampshire comenzó, más o menos ha quedado 50%. Las primarias son el, digamos, como la elección donde los que están afiliados a un partido político eligen a quien quieren que sea su candidato o representante para las elecciones generales. Si bien las noticias dicen ganó Trump, realmente fue como 53%, 47%. 55, 44. 55, 44. Es el resultado más reciente que vimos. Es el resultado final, lo cual te dice que el votante... Es más reciente porque van por el 77% de los votos contados. Exactamente, no han terminado de contar. Realmente el votante republicano está partido en eso de 55, 45. Veamos qué pasa en las siguientes primarias. Básicamente ahora el duelo es entre el expresidente Donald Trump y la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que están de una u otra forma en batalla. Se bajó rondes antes de Florida, gobernador de Florida, porque realmente lo golpeó mucho su legislación anti-inmigrante y de una u otra forma se desinfló. Así que él se bajó de la competencia de las primarias en el domingo, que se sabía el día sábado, ya me habían contado el chisme de que él se iba a bajar y que iba a apoyar a Trump. Así que ahora la batalla por la nominación republicana es entre el expresidente Donald Trump y Nikki Haley. Veamos qué pasa dentro de las siguientes primarias y a ver hasta dónde llega la batalla. Sí, yo viéndolo así desde fuera y desde lejos, pienso que fue realmente una victoria de Nikki Haley. ¿Por qué? Porque en la primera primaria que fue la semana pasada en Iowa, Donald Trump sacó 51%, Ron DeSantis sacó 21% y Nikki Haley sacó 19%. En esta segunda, en esta segunda, donde ya no estaba Ron DeSantis y él apoyó públicamente a Donald Trump, Donald Trump, o sea, obviamente es de distinto estado, pues, pero si ves así las estadísticas, pasó de 51 puntos por ciento a 55%. Eso es lo que estaba mirando ahorita. Mientras que Nikki Haley pasó de 19% a 44%. Más que duplicó. Básicamente lo que te dice es que hay un porcentaje de los republicanos que no están seguros de que Donald Trump pueda ganar en las generales. Del otro lado, el lado demócrata, si bien el presidente Joseph Biden no estaba en la boleta, pues ganó en New Hampshire. Así que básicamente la discusión que hay es si va a ser una batalla entre Nikki Haley versus Joseph Biden en las generales o si va a ser Trump versus Biden en las elecciones generales. En este momento puede que aparezca, digamos, un nuevo competidor contra Joseph Biden, que no es lo usual, porque usualmente cuando hay un presidente o hay un ocupante, un inquilino en la Casa Blanca de un partido, él dice quiero ser reelecto, el resto lo apoya y no es como muy contestatario. Sí, veremos qué sucede, pero al final pienso que Nikki Haley es el plan B por si al final no dejan correr a Donald Trump, porque también recordemos que hay un montón de juicios ahí pendientes contra Donald Trump, que hago la salvedad en el caso de Estados Unidos, aunque estuviera en la cárcel, podría correr como presidente. Así que dudo que se lo puedan bajar con los juicios. Pero veamos qué sucede. Mientras tanto, Jorge, su servidora, Renny Beig, se despide porque ya son las dos de la tarde y el otro miércoles vamos a seguir platicando sobre este y otros temas de lo que está sucediendo en nuestro patiesote de atrás, que es Estados Unidos. Así es, así que muchas gracias, Renny, por haber estado con nosotros. Todos ustedes les invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Recuerden que hoy arranca el club de lectura con el libro Despacho Presidencial de Juan José Arevalo. Terminamos aquí el programa. Pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.